El río de la tierra El cuidado de nuestro planeta comienza por reconocer que no nos pertenece, que todos los seres vivos pertenecemos a la sagrada Pachamama y que para vivir en armonía con la naturaleza tenemos que aprender a respetar los derechos que tiene nuestra madre tierra como un ser que depende de un delicado equilibrio. Todos los seres humanos tenemos que saber que nuestro derecho a vivir bien depende de la existencia de la tierra. El daño que estamos ocasionando al medio ambiente, quemando los bosques, contaminando el aire, los ríos y las montañas, es irreversible. La vida es irreversible.